Una hard hair, compa... ¡Bla! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simuluca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing. El amigo Juan González, también conocido o mejor conocido como Fly's Good, me mandó esta caja con estas mosquitas, así que muchas gracias, Juan. Comentarles mientras lo abro con el Spider-Cop Paramilitary 2. Que el amigo Juan anduvo por acá en Pucón. Se estuvo capacitando con a Rodríguez en el atado de moscas. Así que bueno, felicitaciones por él. Siempre hay espacio para aprender más cosas. Y que se esté capacitando finalmente se traduce en que ustedes, los suscriptores del canal o sus clientes, obtienen mejor producto. Porque Fly's Good se dedica a atar moscas y las vende comercialmente. Voy a dejar un link en la descripción del video a su contacto en Facebook e Instagram. Por si es que quieren comprarles moscas, lo contacten. Así que es bueno que sepan eso. Justo yo me lo topé cuando pasé por la tienda, nos sacamos una foto, la subí a Instagram. Y no solamente hace moscas, sino que hace packs. Incluye muchas veces la caja. En este caso es una caja Blue Fox. Así es como viene la caja, así es como vienen las moscas. No necesariamente, ojo, porque va a depender... Bueno, conversarlo con él a través de las redes sociales, porque obviamente va a depender del precio que paguen y al acuerdo que lleguen. ¿Qué tenemos acá? Tenemos varias cosas, como por ejemplo, perdigones. Y yo les llamo así a perdigones a este tipo de ninfas, que tienen materiales que no ofrecen resistencia al agua. Después tenemos unos cerdoperdigones, que son estos de acá. Que son ninfas, y le llamo cerdoperdigones a ninfas, que tienen una mezcla entre un perdigón y una ninfa normal con pelo, como la que ven acá. Estas son más modernas, estas son más tradicionales, y estas son como un entremedio. Y voy a aprovechar para las personas que son nuevas en el canal, comentar que estas moscas, con poca resistencia al agua, y normalmente con pesos, como son las bolas que ven ahí del frente, de tungsteno, se usan para llegar a profundidades muy rápidamente. Es decir, cuando estamos pescando, especialmente a ninfa, con las técnicas de pesca al hilo o por tensión, porque aprendí que son dos cosas distintas, pero similares. Aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Una hardhead con pata de goma, excelente patrón, yo lo recomiendo siempre. Acá una variación de una peasant tail, que también me da muy buenos resultados. Colores azules, y estas son también conocidas como falangista, andan bien. Una linda fario, 30 centímetros, con una mosca de Fly's Good, con esta mosca azul. Después tenemos otra de las moscas que he recomendado harto, que son las Stimulators, porque imitan no solamente moscas, sino que también imitan terrestres. Entonces les pueden servir en verano y otoño para imitar saltamontes, Cádiz, incluso hay una Cádiz que eclosiona en otoño, que es conocida como October Cádiz, en Estados Unidos, y en los hemisferios nortes, porque octubre allá es otoño. Así que aquí en Chile correspondería a abril, por ahí. Después tenemos unas Stimulators con pata de goma. Para los que no saben, la Stimulators fue desarrollada por Randall Kaufman. Se los comento porque hay gente que le interesan esos datos finos. Y Randall Kaufman tiene varios libros de atado, atado de moscas, como Pescar el Lago. Yo los tenía, los vendí, pero encuentro que son muy buenos libros, se los puedo recomendar. Aquí ya tenemos patrones más primaverales, como yo les comentaba en un video anterior, voy a dejar un link acá en la descripción del video, en donde recomiendo para la primavera utilizar ninfas grandes con pata de goma o streamer. Y también tenemos otras secas más clásicas, como las Adams. Bueno, con las moscas de Fly's Wood me ha ido parejito. Todas las truchas han sido de 30 centímetros. A ver. Está un poquito más chica, pero está bonita igual. Es una variación de la Peasant Tail, eso es el número 14. Así que bueno, se ven excelentes las moscas, y en esta oportunidad, a diferencia de otras, dado que estuve vendiendo muchas moscas, porque se me complicaba un poco el tema, un proyecto que estoy viendo con mi señora, no las voy a rifar ahora, pero las voy a rifar, las que queden, al final de la temporada, junto con la cajita. Así que tienen que estar atentos, al canal, suscribirse, dar las gracias a Fly's Wood. Y antes de terminar, sí, quiero hacer algunas pruebas. ¿Qué estaba haciendo con moscas? Normalmente, especialmente con moscas indias, lo que pasa mucho, con moscas en realidad sudafricanas, lo que pasa mucho es que cuando anudo y tiro para fijar bien el nudo con el típet, el cuerpo se desliza hacia atrás, no me pregunten por qué. Entonces lo que estaba haciendo últimamente, cuando me mato unas moscas, para probar la calidad de alguna manera, es justamente tirando todo el cuerpo hacia atrás a ver si se desliza. Con fuerza. En este caso, pueden ver todo lo que se me mete en el dedo, incluso me queda marcado, y el cuerpo no se desliza. Así que, por lo menos, a simple vista, se ven bien. Lo que otro que puedo hacer es tirar el pelo, no se sale. Ahí se salió, pero en el fondo se rompió, o cortó el pelo, que no es lo mismo. Así que, por lo menos desde el punto de vista de calidad, se sienten, bueno, y con las pruebas que acabo de hacer, se notan bien construidas, que es un tema importante, porque es importante. Imagínense, se gastan, no sé, cuánto costarán las moscas que hace Flygood, por ejemplo, 1.500, 2.000 pesos. Si se les desarman a los 3 o los 4 casteos, les va a salir, al final les termina saliendo muy caro, o sea, si compran una mosca por 300 pesos, de estas que hacen en Sudáfrica, y se les desarman a los 2 o 3 casteos, verso, gastar un poquito más, que resistan, los dientes de un pez, en este caso, no sé si se les va a apreciar en cámara, pero normalmente se hace con todo el palmarín, especialmente en este patrón, va un hilo de cobre, que va protegiendo el hackle, o el raquis de la pluma, por lo tanto, si los dientes de las truchas rompen un poco la pluma, el cobre protege, y evita que se desarme. Así que por lo menos, esta que acabo de revisar está bien, estoy asumiendo que el resto está igual de bien, podemos hacer la misma prueba con una Adams, otra de las moscas que recomiendo, vamos de nuevo, a tratar de empujar hacia atrás, pueden ver que lo que estoy haciendo es fuerza, viene como me quedó el dedo, y no se deslizó, y nuevamente, la calidad, las plumas de lejía, habla muy bien del atado. Así que ya saben, pues si quieren comprar moscas, lamentablemente, yo vendí todo mi kit de atado, así que tampoco tengo para atar, le pueden comprar a el amigo de Flyscoot, y como pueden ver, ata secas, ninfas, perdigones, pseudo perdigones, entiendo que también ata streamers, la vez anterior, voy a dejar un link acá en la descripción del video, me mandó otras moscas, y también ata streamers, y aquí cuando se estuvo capacitando, aprendió varios trucos de Jonas Rodríguez, voy a dejar un link acá en la descripción del video, donde Jonas Rodríguez nos muestra, cómo atar una streamer, para aprovechar aquí, el principio de temporada, en septiembre, en algunas partes de Chile, donde se puede pescar, bueno, eso era, amigos, si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.